Madre Laura encontró La reliquia de Santa Laura Montoya Upegui, Primera Santa Colombiana, visitará a nuestra diócesis de Granada en Colombia del 18 al 23 de julio de 2023. Te invitamos a acompañar esta visita con la siguiente programación. Martes 18 de julio, visita el Centro Poblado Aguas Claras, 5 de la tarde, Eucaristía en el Templo Parroquial del Espíritu Santo. Miércoles 19 de julio, visita en el Centro Poblado Cacayal, 5 de la tarde, Santa Eucaristía. Jueves 20 de julio, visita la Parroquia San Isidro Labrador del municipio de Fuente de Oro, 6 de la tarde, Santa Eucaristía en el Centro Poblado Puerto Aljure. Viernes 21 de julio, visita al Centro Poblado de Puerto Santander, 4 de la tarde, Santa Eucaristía, presidida por Monseñor José Figueroa. Sábado 22 de julio, visita el Centro Poblado de Puerto Limón, 4 de la tarde, Santa Eucaristía, presidida por Monseñor José Figueroa. Domingo 23 de julio, 9 de la mañana, recibimiento de las reliquias frente al Cementerio de Granada y caravana hacia la Catedral. 11 de la mañana, Santa Eucaristía en la Catedral Nuestra Señora del Carmen. Todos cordialmente invitados.